No paran de decirnos que ahora hay que vivir el presente, que ya no sabemos qué puede pasar. Así que no pienses en el futuro. No pienses que podrás superar cualquier obstáculo o que harás realidad lo que imaginabas de pequeño. Ni que ganarás el próximo partido con un gol inolvidable ante millones de personas. Mucho menos que reescribirás la historia y que serás uno de los mejores de todos los tiempos. No pienses que lograrás lo que todos desean, una y otra y otra vez. No pienses en el futuro, dicen. Pero entonces, ¿con qué vamos a soñar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!